¿Qué es el Viento del Pueblo? De los que ahora les vamos a hablar. Esta promoción va a operar de la siguiente manera. Pueden recoger el paquete, comprar el paquete en todas las librerías de la red Fondo Educal a lo largo de todo el país. Este miércoles estarán en el Valle de México listos estos paquetes y el próximo miércoles, en una semana, ya estarán en todas las librerías de provincia. La idea era responder a una presión que nos habían transmitido en diferentes reuniones y conversaciones grupos de lectores. Está dedicada la promoción a las salas de lectura, a los clubes de lectura, a los grupos comunitarios. Pero cualquier ciudadano puede comprar el paquete de Vientos del Pueblo. Ciencia ficción en Vientos del Pueblo. Es un cuento magnífico, una distopía futurista de un reportero que se instala una cámara en el ojo y está permanentemente conectado a las redes, a la información. Casi, casi el futuro que describe tu perrojo nos alcanzó ya. Aquel fue un verano abrazador, el último de mi juventud. Así empieza uno de los cuentos más conocidos de Inés Arredondo, La Tsunamita, esta gran escritora mexicana de medio siglo que trató muchos temas que no lo escribían las mujeres, sobre todo como el maltrato, la perversión, el incesto, y lo hacía siempre en este ambiente maravilloso de Inés, donde todo es lúcubre y no estamos muy seguros de cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Y así, en La Tsunamita cuenta el relato de la joven Luisa, quien está cuidando a su tío Polonio, pues está a punto de morir, y se crea entre ellos una tensión, que es lo que va haciendo que el relato tome este tono de perversión y que transite entre la inocencia, la lujuria y la muerte de los últimos días de Apolonia. Dochera, el gran cuento del mundo Paz Soldán, un escritor boliviano que cuenta la historia de un personaje muy peculiar, un personaje que se dedica a hacer crucigramas, y a partir de esa anécdota increíble de que un agente que hace crucigramas se enamora de una mujer en la calle, no sabe más que su nombre, su nombre es Dochera, y quiere llegar a ella, ¿a través de qué? De su trabajo, Los Crucigramas, una historia extraordinaria, magnífica, que se disfruta mucho. Dochera. Miguel Hernández es probablemente el poeta más significativo de la guerra de España, combatiente desde el lado republicano, tierna narrativa, tierna poesía, y muerto en las cárceles del franquismo. La antología poética que ponemos sobre la mesa en Vientes del Pueblo es una buena expresión, muy buena, de uno de los grandes poetas del siglo XX. Con tinta sangre es un boleo. En este cuento, Juan Sasturain instala un escenario, un ambiente musical, de una historia de amor, de fantasmas, de viejos amores y de viejos crímenes, que transcurre melodioso y que entra a tus oídos como una vieja canción de amores olvidados. Zoológico, de Vasily Grossman, novelista ruso, periodista, que cubrió los grandes momentos de la Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Y que, después de haber escrito un libro como Vida y Destino, que es una de las mejores novelas que se han publicado, o solo Pueblo es inmortal, escribió un cuento cuando él acompañaba al Ejército Rojo a Berlín, que se llama El Zoológico, que cuenta la historia de los animales enloquecidos que se sueltan por las calles cuando el Ejército Rojo está entrando en Berlín. La primera historia de detectives en la literatura universal. En este cuento maravilloso de Edgar Allan Poe, se instalan, se sientan las bases de lo que será después la literatura policiaca de detectives, con el primer gran detective de la literatura, Auguste Dupin. Juan Madrid es quizá uno de los tres grandes novelistas españoles de literatura policiaca. Nos hizo un cuento que se llama Vidas Criminales, que refleja el mundo después de la caída del franquismo, del mundo criminal en la España post-franquista. Es una narrativa no solo muy amena, sino con un tremendo poncho. La Dama del Perrito, Anton Chekhov, ese gran escritor ruso, uno de los grandes escritores rusos, cuentista que ha influido a todos los escritores de la literatura occidental. Y La Dama del Perrito es una historia de amor entre un hombre casado y una mujer casada que se encuentran en un lugar de veraneo y a ella la identifica él como la mujer del perrito, La Dama del Perrito, y se arma una historia que puede ser temporal, pero acaba no siéndolo. Sigue una historia cuyo desarrollo es inesperado, extraordinario, en la pluma además de ese gran escritor que era Anton Chekhov. La Madre del Metro y otros cuentos de Óscar de la Borbolla. Tres historias divertidísimas en tres ambientes diferentes. El primer niño que nació en el metro, el mero día que se inaugura el metro. Un niño que no puede pasar de tercer grado y que se queda atorado en una infancia interminable. Y un manual de lujuria, de un lujurioso empedernido, que le enseña a su hijo, que le da consejos a su hijo de cómo seducir a las mujeres y al mundo. Chaco es una región de Sudamérica que toca Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, pero también es el título de un cuento de Liliana Colanzi, esta escritora boliviana, autora de Nuestro Mundo Muerto, es el libro que contiene este relato. Que nos lleva por un mundo sobrenatural y una historia sombría, en el encuentro fortuito de dos parias que sellarán su destino. Y con esto Liliana nos muestra tanto los pueblos originarios, como una región de Sudamérica que podría ser cualquier otro lugar. Ignacio Solares escribió una breve biografía de Gustavo Madero. Gustavo Madero, el hermano duro de Pancho Madero, fue asesinado de una manera terrible por el golpe de Victoriano Huerta. Este retrato poco conocido de un personaje clave en la primera etapa de la Revolución Mexicana está estupendamente construido por la pluma de Nacho Solares.